Tú, tú... Venga, luego sí que si veis vosotros me vais diciendo cosas o corrigiendo, ¿vale? Si queréis. Bueno, Álava... De tu opinión, punto de vista, información, adelante. Venga, Álava. Yo creo que, bueno, tú lo has dicho aquí, Josep, que Álava estaba... Pero es lo que tú creas que no es caso a mí. Bueno, pues yo creo... Bueno, pero tengo que fundamentarme en la información. Ese eres el portavoz de quien soy, pero no significa que... Eso es, efectivamente. Aquí yo creo que la primera patata caliente es la de Sergio Ramos, que yo creo le pondría aquí porque está entre medias del Real Madrid, el City y el PSG. Hombre, medias... Lo vais a no mojarse. Bueno, yo lo que no le pondría es en el Madrid. Yo le pondría o en el PSG o en el City. Mójate, di porcentaje. ¿En el City, de verdad? En el PSG. PSG, venga. Más cerca del PSG, creo. Vale. Que no creo que sea su deseo. Creo que Jalav esta temporada no se va a mover. Vale. Messi, como he dicho, cada vez le veo más cerca del Barça. Creo que eso lo va a quedar en el Barça. Bien. Mbappé, creo que va a ir al Madrid. Agüero va a acompañar a Messi en el Barça. Porque llega libre. La fácil está en el City, Juanfe. Y Cristiano, estáis hablando del PSG, es una de las opciones. Y Vinicius creo que se va a quedar en el Madrid. Esta es mi apuesta. No está. Te sobro. Hay una pieza ahí. Te sobro, no le puedo ver. Sí, bueno, es que Sala creo que no se va a mover a ninguna. Se mueve y ya está. Creo que no va a ir a ninguna. Alfredo. No, 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 dale. Alfredo, mueve lo que quiera. Yo tengo un problema muy serio. ¿Eres gel? Coged gel, si queréis. Tengo un problema muy serio. Miguel tiene ahí. Mira, Alfredo, dale ahí. Dale, dale. Porque me falta un equipo aquí. ¿Me la has cogido tú? ¿Cómo? ¿Un equipo? Sí. La Juve. La Juve está ahí, ¿no? M-U. Me falta un equipo para este jugador. M-U. Que no está ahí. Ah, no. No, 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 no. ¿Quién? ¿Y dónde? A ver, Alfredo, aunque no esté, ¿dónde iría? ¿M-U? Pues iría a un Manchester, que no es el City. Sí, pero si quitas ese no será el United, Alfredo. Iría a un Manchester, que no es el City. Iría al United. Vale. Ahí tenemos, que se vea Ramos, por favor. En el United. Sergio Ramos yo le coloco en el Manchester United. Vale, aquí abajo, United. A Messi lo coloco en el Paris Saint-Germain. Estos dos aquí. A Güero le coloco en el Paris Saint-Germain. A Cristiano le coloco en el Manchester United. Ayúdame. Con Ramos. Y a Haaland le coloco en el Real Madrid también. O sea, ponidme. A Messi no lo ficha en Barça. Oye, tenemos un 11 titular ya, ahí casi. No nos cae nada. Pero a estos no les pude fichar. Con lo cual, Alfredo, fichando tanto, hay que vender el escudo. Por lo que... Eso es. El escudo no. El escudo no se ha hecho el escudo. Acaba de quitar el escudo. Que lo arregle tú. Sub-presidente. Es decir, yo creo que esta es la película que ahora tiene diseñada Florentino Pérez. Y además, a ti no te debe extrañar, porque esto a ti te lo he escuchado también en este programa. Claro. Es que nada, a mí el primero. Y creo que el Paris Saint-Germain tiene muy clara la opción de Messi todavía hoy. Pero tú lo repartes en tres equipos. El Barça se queda sin nada. ¿Vamos a preguntar? Le veo fichando a otro tipo de jugadores. Pregunta que te hace el lobo. Le veo fichando a otro tipo de jugadores. Jalan Mbappé y esta gente no va. Mira, luego te he preguntado lo que ha pasado. Alfredo. ¿Vas a tener a Eden Hazard el año que viene también? Es posible que no. No, no. Es que no depende de ti. ¿Es posible que no? Depende del contratito que tenéis con él. ¿Es posible que no? Sí, hombre, sí. Hazard sigue. Venga. Astray, tuyo. Tierra, tierra. A ver. Yo estoy más de acuerdo con Juan Fe que con Alfredo. Aunque Alfredo haya trabajado de directo deportivo y sepa mucho de todo esto. Pero aquí, a ver, para empezar, yo creo que estoy con José Álvarez en el tema Messi. Y además va a arrastrar a su amigo. Aquí Cristiano se va a ir para el Paris Saint-Germain como antes estabais hablando. Y hay una cosa. Yo creo que Sergio se queda al final. Porque mejor que en el Madrid no va a estar en ningún lado y tampoco le van a dar algo abismal que no le den el Madrid. Y aquí el amigo Haaland no creo tanto que se quede, excepto, como bien apuntaba Lobo, que Hazard o algún otro de última hora se vaya y puedan traer. Pero este no lo veo tan claro como antes, como lo veíamos hace días. Entonces, este, excepto que Hazard u otro que deje más dinero, no creo que vea. Cristiano lo dejes en París, ¿eh? Cristiano, ¿eh? Sí. Cristiano, yo creo que en la Juve ya no le conviene mantener ese dinero. Y yo creo que, como estabas apuntando, no sé si va a ir a por el Kun o a por alguien de otro perfil, pero no se va a gastar los 30 millones en Cristiano. Entonces, yo creo que Cristiano, París le puede seducir y es de los pocos que le pueden pagar. Muy bien, Javier. Javier, Javier, Javier. Cambiaría yo muy poquito de aquí. ¿Esto qué es? Yo creo que Ramos sí que se va al PSG. Yo creo que Ramos y Agüero se va a la Juve. Se va Cristiano, sí que se va Cristiano a París. Messi se queda. Y yo creo que Haaland sigue un año más en el Borussia. Me gusta mucho. Yo ya no me muevo. Digo simplemente que Haaland es el único que puede bailar entre Borussia y Madrid. Sí, pero... Ahí en medio. Lo brico. Por eso lo pongo aquí. Yo lo dejo como Pereiro. Yo lo dejo aquí. Yo lo dejo aquí también. Así. Hombre, yo también tengo información directa de tu portavoz. De mi amo. Por favor, el ojo de la estrellita. Lobo. Lobo. Venga. Sit down. Sit down. Listen to me. ¿Has oído? Sit down. Sit down, sí. El sonido es muy bueno. Es el gel. Es el mismo que cuando se mueve la esta. Suena igual la mano. Esto está engrasa la rueda. Se parece. Tire para todo. La aceite es tira para todo. Yo tengo en cuenta sobre todo el tema económico porque ponerlos aquí es muy fácil, pero claro. Hay que pagarlos. Mover a este, mover a este. Hay que pagarlos. Vale. Es parado el ojo, ¿eh? Sí. Messi lo fea entre el mal, se va a retrasar su posición. Todo lo demás no me importa. ¿Te has tomado en serio? Todo lo demás no me importa. ¿Te has tomado en serio? Pero lobo, no te importa, pero tú manejas el mundo del fútbol, ¿sabes cómo se mueve? Sí, pero... ¿Intuyes que puede ir bien por aquí? ¿Cómo está? Bueno, mi corazón está ahí. Solo que esté Messi ahí ya, todo lo demás que hagan lo que quieran. ¿Crees que irá así como ha dejado Pereiro la cosa? Muy encaminada. ¿A que sí? Muy encaminada. Muy encaminada porque evaluando lo que he dicho anteriormente, porque lo deportivo, aunque no lo creáis, sé que hay movimientos económicos, que hay jugadores para moverlos y tal, pero estos jugadores quieren ganar títulos, quieren seguir siendo los que mandan ahí arriba, los que están ahí. A ver, pega Rafa, te toca. No lo toca, pega Rafa. Como dije antes, mercadillo, me desdigo. Eso es. Y decimos mercado de mucha pasta, ingeniería financiera total, un poquito de sonido, por favor, Ángel. Ahí estás, por favor. Ahora, ahora. Está chulo. Yo aquí me falta una pieza, Neymar. ¿No está Neymar? ¿No tenemos a Ney? Aquí, Neymar, me falta aquí en el barco. La de abajo. Es buena esa. Hay que construir una figura de Neymar. Bueno, Neymar, decimos... Y meter la Juve también. Qué dinero. No se pueden ir. Estamos diciendo el problema... Es que me toca el turno, mí. Es decir, yo. Messi, Neymar, aquí. Me gusta mucho. Es una de las claves para que Messi se quede. Aquí, ingeniería, poquetino. Argentino, aquí. Es la estrella que tiene que suplir Mbappé, lo veo muy bien. Y Sergio Ramos es el equipo que apuntamos aquí la visita del dueño del Paris Saint-Germain a Marbella. Eso es. El noruego se queda aquí. El Madrid se queda tal cual. Tal cual, tal cual. Con Álava y con Mbappé. Sí, hombre, tal cual. Con lo que tiene, que no es poco ya. Lo que va a llegar, Álava y Mbappé, dices. Sí. Vale, vale. Eso es. Y aquí lo que me falta es Neymar. ¿Quién? Iría a dónde. Neymar, el Barça. Ah, el Barça, Neymar. ¿Y Neymar al Barça? Sí, como en Messi. Venga. El Madrid tal cual. Se queda el noruego en el equipo alemán. Venga. Y aquí la carga de argentino, poquetino con el... Llega Cristiano para suplir el Mbappé. Y Sergio Ramos definitivamente ya lo tiene pensado. Está bastante bien. Lo tiene pensado y se va al Paris Saint-Germain. Me cuadra bastante también esto, eh.